Estamos aquí reunidos para impulsar la pacificación del país. Es la segunda vez que lo hacemos en esta gestión. Y por eso concuerdo con quienes llaman a este proceso que estamos impulsando, la segunda pacificación. Lo que queremos todos es dedicarnos con todas nuestras fuerzas a vencer al virus y a mejorar la salud. El enemigo es el virus. Vencer la pandemia es nuestra meta. Pero al mismo tiempo, el enemigo es la crisis económica que trae la pandemia a tantos hogares bolivianos. Y por eso este mes de agosto, mientras unos políticos bloqueaban que el gobierno pagaba por adelantado el aguinaldo de la renta dignidad. Y no solo eso, también mientras unos bloqueaban y otros miraban de palco, el gobierno insistía con alma, vida y corazón a la Asamblea que se libere el dinero para pagar el bono salud. En este tema, me alegra que la Asamblea haya creado un nuevo bono. Pero me entristece que aún no libere el dinero para pagar ese bono que ha creado, ni para pagar el bono salud que nosotros como gobierno hemos ofrecido. Insisto desde este micrófono, señoras y señores asambleístas, llévense la mano al pecho y liberen el dinero para pagar el bono salud. Estamos trabajando por la pacificación, estamos construyendo la segunda pacificación. Lo hacemos con amor al prójimo y convencidos de que es posible una Bolivia democrática, donde todos tienen un lugar digno y la convivencia consiste en que todos se respeten y en que todos nos ayudemos mutuamente. Por todo ello, promulgo esta ley que confirma el 18 de octubre del 2020 como la fecha de las elecciones generales. Hoy Bolivia tiene certeza. Se ha cumplido y consolidado una etapa crucial del diálogo que llevó adelante el Tribunal Supremo Electoral para afianzar la elección general 2020 y la democracia. El diálogo supuso tender múltiples puentes en las últimas semanas, confirmando la vocación del Tribunal de la búsqueda de consensos amplios y acuerdos orientados al fortalecimiento de la democracia. La promulgación inmediata de la Ley 1315, corroborando la fecha máxima de la elección, confirma el compromiso de los poderes del Estado con la realización del proceso electoral 2020. Con las fuerzas políticas, la comunicación regular permitió conocer su convicción de que la fecha de la elección resultaba aceptable, así como su confianza en el cumplimiento del calendario. Con los movimientos sociales, el diálogo en múltiples reuniones, puso el énfasis en explicar las razones por las cuales se determinó el 18 de octubre como jornada de votación y a la vez las plenas garantías que se brindan para organizar los comicios. Hubo apertura y se recogió, por ejemplo, la importancia de contar con una ley, como una pieza política fuerte. Aunque las conversaciones tuvieron, como es normal, horas difíciles y puntos límite, el Tribunal se esforzó por guardar abiertos los canales, como puso en evidencia el acta de entendimiento puesta en conocimiento de organizaciones y movimientos sociales. Estamos convencidos que a partir de ahora, con una fecha cierta de elección, progresivamente las movilizaciones irán cediendo, ofreciendo la paz que anhelamos todos. El Tribunal Supremo Electoral ha aprobado por unanimidad la resolución 205 quebrado 2020, que confirma y establece el domingo 18 de octubre de 2020, como fecha definitiva, inamovible e impostergable de la jornada electoral. Bueno, en realidad lo que se ha aprobado de manera consensuada con las tres bancadas que tenemos representación política en el Senado, es una ley que pone como fecha a tope el 18 de octubre, fecha que determinó el Tribunal Supremo Electoral, a través de su presidente, el señor Salvador Romero, para poder llevar adelante las elecciones. El Poder Legislativo no tiene facultades para determinar la fecha, solamente ha ampliado el plazo y ha modificado la anterior ley para poder llevar adelante las elecciones. La única institución que tiene como facultad y potestad de determinar la fecha de las elecciones y el calendario electoral, en este caso, es el Tribunal Supremo Electoral. Este consenso al que se ha llegado es posible gracias al diálogo que le llamó la presidenta el domingo, con el propósito de poder iniciar ya el desbloqueo de los caminos. El 3 de agosto la presidenta inició el pago adelantado del aguinaldo para las personas mayores de edad. Han cobrado 212.200 personas hasta ayer y van a cobrar y se van a beneficiar de manera adelantada 870.000 adultos que serán beneficiados con este bono. Esto es muy importante porque la reactivación económica se va a necesitar recursos económicos. Yo creo que el órgano electoral tiene que escuchar a los sectores sociales. Se le da la oportunidad, es un gran avance creo, que salga la ley diciendo hasta el 18. Ideal sería, por supuesto, que el órgano electoral haga un esfuerzo y garantice las elecciones el 11 de octubre. Eso sería lo ideal para evitar una mayor escalada del conflicto, pero que también sea ya que no se mueve más la fecha. Los bolivianos necesitamos certeza. No se puede negociar con quienes cometieron el fraude electoral y una muestra clara de ello es que no están cumpliendo el desbloqueo que tiene que darse en los nueve departamentos del país. El MAS, una vez más, transando con el partido político de Juntos, como de costumbre, vuelve a fallar. No se puede hablar de elecciones nacionales con organizaciones criminales que hasta el día de hoy siguen bloqueando el país atentando contra la salud y la vida de los bolivianos.